Un fuerte accidente automovilístico esta madrugada dejó como saldo dos muertos y tres heridos. Los hechos se registraron bajo el puente de Río Churubusco y Calzada de Tlalpán con dirección al poniente, en la alcaldía de Benito Juárez, por exceso de velocidad. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un vehículo particular se impactó en carriles centrales del bajo puente de circuito interior con dirección al poniente de la Ciudad de México. En el vehículo viajaban cinco personas que al parecer son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El tránsito fue cerrado por un par de horas para que autoridades trabajen en el lugar. Después de las 8 de la mañana horas la circulación fue restablecida en el lugar. ¡Suscríbete al canal!